Muchas gracias por la invitación. Hoy día el contexto cada vez se pone más interesante. Cuando hablamos de una nueva institución, como decía el Pío y el Camilo, parece que vamos corrigiendo algunos vicios por los cuales este acuerdo surge y que, supongo, acá todos estamos mostrando tanto. Una de las grandes correcciones y quizá la más relevante de las semanas fue precisamente la paridad. Lograr la paridad en el proceso constituyente no es una cuestión anecdótica ni circunstancial. Nosotras ya lo hemos mencionado, se trata de una cuestión de justicia. Como todos los países en el mundo democrático avanzan hacia democracias paritarias, ¿y qué le parecía que está se quedando un poco atrás? Bastante verdad. Y hoy día, sin embargo, gracias a esta aprobación de la ley, la respuesta constitucional que permite la paridad del proceso constituyente, que, ojo, si bien el logro de nuestros diputados conscientes y comprometidos, además, con la ayuda de algunos senadores en particular, esto es un impulso de las organizaciones sociales, y especialmente de las organizaciones feministas, y de mujeres, y de la diversidad sexual, que dieron esta penalidad e hicieron posible que hoy día exista la realidad. La resistencia en el Congreso era tan burba como, sí, es importante, pero eso no se puede hacer. Que se puede hacer fue algo que demostraron las organizaciones sociales, un trabajo legislativo, un trabajo también de cientistas políticas, muy relevante. ¿Y por qué queremos participar las mujeres en el proceso constituyente de forma paritaria? Primero, yo supongo que ustedes comprenderán que la paridad no es solo un beneficio para las mujeres conscientes y feministas que lucharon por la paridad, sino que efectivamente puede llegar ahí cualquier mujer, de cualquier, creo, identidad política, situación socioeconómica, y eso también nos plantea un problema, porque el siguiente desafío es quiénes van a la constituyente. Y por supuesto que debemos tratar de que sean mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, y no sean mujeres que vayan realmente no a promover avances y transformaciones sociales, sino que mujeres conservadoras o de ultraderecha o de fundamentalismo religioso, y que lamentablemente hay ejemplos a través del mundo, aunque eso ha sucedido. Por lo tanto, esto no para las personas de izquierda en particular, progresistas, tenemos ese siguiente desafío. Y queremos llegar a la constituyente, especialmente las feministas, porque tenemos muchas cosas que decir respecto de esta constitución actual y la constitución que queremos. Y no es una cuestión simplemente, como algunos pensarán en un modo muy reduccionista, de cuál es la demanda feminista, no se trata solo de derechos específicos. Son muy importantes los derechos específicos, por cierto. Pero esa no es la única base. Porque una constitución es un instrumento jurídico bastante completo. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para introducir la teoría feminista, pensando en una constitución con actividad de género, es un trabajo de ingeniería constitucional. Es ingresar en cada uno de los recovemos, cada una de las consideraciones y normas que esta constitución tiene, o que es la cultura de la constitución materna. Por lo tanto, hay que dejar atrás las simples formulaciones vacías, como decía el compañero Camilo, respecto de la igualdad formal. Esa igualdad que es una retórica liberal, la ilusión que nos vendieron a propósito del constitucionalismo moderno que viene de Europa y que está a lo largo de todas las tradiciones constitucionales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo respecto del género. En el año 1999, la constitución del 80, esta constitución, se reformó en materia de género. La única reforma en materia de género que ha tenido la constitución del 80. Para establecer en el artículo primero que no son los hombres los que van a ser libres, iguales de dignidad y derechos, sino que las personas. Y además introdujo una frase muy bonita en el artículo 19.2 que dice Hombres y mujeres son iguales a un teléfono. En el año 1999 han pasado 20 años y todavía las mujeres y los hombres no son iguales a un teléfono. Ni siquiera están diciendo las desigualdades materiales de las condiciones reales en las que viven las personas. En el derecho. Es decir, tenemos una reforma que además prometió muchísimo ahora sí la mujer y los hombres tenemos igualdad jurídica que no solo lo cumplió, sino que no puede hacerlo. Porque esas formulaciones liberales de la igualdad no sirven. No lo sirven. Fallaron. Así como falló la democracia federal representativa y hoy día entendemos que hay que avanzar en paridad y participación en el pueblo originario y personas en situación de discapacidad y personas de la diversidad sexual porque no estamos representados en este sistema y hay que corregirlo o cambiarlo. En este caso estamos corregiendo porque es lo que está en la medida ahora pensando en una nueva construcción. y entonces si no nos sirve la igualdad formal ¿qué igualdad vamos a salir? Esa es la igualdad sustantiva de la que tanto hablan los feministas. Es una igualdad que requiere que no solo pensemos en una fórmula como hombres y mujeres son iguales entre la ley sino que ingresemos no solo un lenguaje inclusivo en la constitución sino que mandatos específicos a los poderes del Estado. Un mandato específico al poder judicial para que Chile busque más exista una sentencia que genere discriminación que genere exclusión que no tenga un enfoque de derechos humanos una perspectiva de género. Un mandato específico al legislador porque hoy día en Chile se siguen creando leyes y reformando leyes que producen discriminaciones a pesar de que aparezcan como nectas de hecho producen discriminación y un mandato específico y quizás de forma muy relevante al poder ejecutivo al gobierno para que genere políticas públicas en materia de género porque tampoco nos sirve llenarnos de normas penales y leyes que sancionan cada vez más la violencia y con más fuerza y más dureza sino atacamos donde surge el problema necesitamos prevenir y para eso necesitamos políticas públicas fuertes en materia de educación en materia de igualdad material socioeconómica necesitamos por supuesto los derechos específicos de las mujeres y la compañera nombró bastantes pero también necesitamos derechos sociales porque el problema de las mujeres la condición jurídica y la condición social en la que vivimos en este país es una cuestión colectiva el 52% de la población somos mujeres y es el sector de la población más vulnerable es progresivo según citas oficiales y el más además el más violentado por la estructura socioeconómica el problema de la desigualdad de las mujeres es un problema estructural y por eso hay que atacarlo de forma estructural son las mujeres quienes más sufren el hecho de que vivían los derechos sociales la compañera va a dar ejemplo de eso y es muy importante porque cuando hay un estado subsidiario que no garantiza el derecho a la salud y tenemos problemas graves en miles de casos de personas que necesitan cuidado permanente que otras personas eso significa que bajo esta lógica de estado subsidiario quien más cargue con esa con esa hoy día con esa preocupación pero además quien debe financiar esa carga son las familias y por supuesto dentro de las familias las mujeres si no hay corresponsabilidad social si hay prensa salarial de un 30% obviamente que no conviene que los hombres se queden en la casa cuidando a las personas no por cuestiones obvias con cuestiones lógicas de economía familiar conviene que la mujer se quede porque las mujeres ganan menos en el futuro así no podemos promover responsabilidad y hoy día además esas miles de mujeres que se quedan en la casa desarrollan un síndrome que se llama síndrome de la cuidadora del cuidador se llama pero es de la cuidadora que es un problema salud mental a esas mujeres de depresión que son mujeres que se alicilan que se someten al cuidado a la carga emocional de otras personas de forma permanente que pierden sus vínculos sociales sus vínculos familiares y hoy día entonces por no tener todo el subsidio por no tener un derecho a la salud no solo tengo esta enfermedad en cuidado permanente sin atención sin la preocupación de vida sin que el Estado se haga cargo de eso sino que además desarrolle una segunda enfermedad al Estado le sale más caro no consagrar los derechos sociales que consagrar a pesar de todo lo que los federales quieran decir al otro y a las mujeres les sale más caro y las mujeres quedan en una situación de subordinación económica porque ahora ya las van a tener y además completamente empobrecidas porque perdieron todo el acceso al mercado laboral que podían hacer excepto de las fórmulas de teletrabajo que ya sabemos no solo de calizar sino que además en pobreza necesitamos resolver el problema de cómo ingresamos los derechos humanos porque cuando las mujeres vemos que la constitución no está en nuestros derechos no solo nos queda apelar a los convenios internacionales de derechos humanos que consagran esos derechos pero eso yo no lo puedo llevar directamente a un tribunal no puedo ir a un tribunal y decirle ¿sabe qué? me vulneraron mi derecho con mujeres que no está en la constitución pero sí está en este tratado que Chile ratificó ¿por qué no puedo hacerlo si Chile no ratificó? porque hoy día la constitución no resuelve ese problema y no es simplemente un debate académico entre abogados de derechos constitucionales y profesores de derechos humanos no es un problema de vida tierra porque los derechos si solo está consagrado la constitución es pura poesía necesitamos judicializarlos permitir tener herramientas para poder hacerlo deportivos cada vez que anden se denuner un derecho y eso hoy día en Chile no pasa el recurso de protección protege algunos derechos y los escogió con pinza y si ustedes se dan cuenta todos esos derechos que parecen sociales son los que el recurso de protección no protege y protege la libertad de tu vida con mucha fuerza por eso por ejemplo no protege el derecho a la educación pero sí protege la libertad de enseñanza protege al sostenedor para administrar colegios pero no a la niña o al niño o al niñe que fue cancelada su matrícula pues sería manifestarse en la sala de niños y finalmente y no por eso no es importante para poder incorporar la vida de género en la constitución necesitamos redistribuir el poder no nos podemos olvidar que hay una parte de la constitución que es la parte orgánica donde hay que no solo redistribuir el poder sino que repensar las formas democráticas en que se genera este poder e ingresar a todos los sectores de la población históricamente ha sido excluido porque hoy día no es cierto cuando me dicen por ejemplo un montón de organismos y un montón de posiciones de poder que son colegiadas que están compuestas por más de una persona mayoritariamente son hombres pero no son cualquier hombre son hombres con intereses muy pequeños de un pequeño sector de la población yo creo que acá nadie pensaría que esos pasos de poder están conducidos por hombres en situaciones de incapacidad racializados papuche y homosexuales eso no es verdad la cruda verdad es que la élite gobierna y ejerce el poder y hay una estructura constitucional que permite que eso sea así jerárquica hiperpresidencialista sin ninguna instrucción ni orientación respecto de la calidad la participación la participación social hoy día la participación ciudadana no sé si ustedes tienen organizaciones sociales eso existe no es real necesitamos ingresar en las máquinas de la construcción y redistribuir el poder para que las ciudadanas y ciudadanas sí tengan unigeración y podamos hacer las transformaciones sociales porque si no vamos a tener una constitución muy bonita pero no vamos a poder hacer nada para poder transformar la sociedad el derecho se va a seguir distanciando de la sociedad si repetimos las fórmulas liberales del pasado por eso necesitamos que la constituyente se llene de personas de izquierda progresista comprometidas con los derechos de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios personas con situación de discapacidad experiencias de vida adentro de los hijos que la diversidad sexual sea parte de las listas y no simplemente una nominación solo por cumplir y yo estoy de acuerdo con la compañera acá que la constitución será feminista y punto la constitución será feminista y punto gracias 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 Gracias.